La Vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Río Lobos, ha afirmado hoy que la subida de las pensiones ha sido posible gracias a un Gobierno del Partido Popular y ha denunciado la caradura de los socialistas por apropiarse de un mérito que dice que no les corresponde. Así se ha pronunciado Río Lobos en rueda de prensa, donde ha recordado que 363.812 pensionistas de Castilla-La Mancha y más de 23.000 pensiones de viudedad se han visto mejoradas gracias a un Gobierno del Partido Popular y al voto de los diputados y senadores populares que aprobaron los presupuestos generales del Estado. Para ello, la dirigente popular ha calificado de caradura y de vergüenza que el PSOE de Castilla-La Mancha, que votaron en contra de los presupuestos, salgan públicamente a atribuirse un incremento que no es suyo. 363.812 pensionistas y más de 23.000 pensiones de viudedad se han visto y se están viendo mejoradas gracias a un Gobierno del Partido Popular y gracias al voto de los diputados y senadores del Partido Popular que aprobaron los presupuestos generales del Estado. Y nos parece de una vergüenza total y de una cara dura impresionante el que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, que han votado en contra de los presupuestos y en contra de que se subieran las pensiones, tenga la cara dura de salir estos días los portavoces del Partido Socialista del señor García Page diciendo que gracias a ellos se suben las pensiones. En este sentido, Río Lobos ha señalado que desde el Partido Popular se sienten muy orgullosos de haber contribuido a mejorar las retribuciones de los pensionistas para que puedan tener una mejor calidad de vida. Río Lobos ha explicado que un pensionista de Castilla-La Mancha con una pensión de 460 euros pasará a cobrar 503 euros, lo que supone 43 euros más al mes y 603 euros más al año. Además de esto, ha insistido en que el Gobierno del Partido Popular ha sido el que ha permitido que más de 9 millones de pensionistas vean mejorada su pensión, así como las pensiones de viudedad. Frente a ello, según Río Lobos, el PSOE ha engañado a los pensionistas y se ha apuntado un mérito que no es suyo, ya que los diputados socialistas votaron en contra de los presupuestos, así como la propia ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Río Lobos ha asegurado que los pensionistas españoles son los mejores tratados, ya que mientras la pensión media del conjunto de estos países representa el 52% del salario previo a la jubilación, en España representa el 72,3%, 20 puntos más por encima de la media. Por ello, Río Lobos ha advertido que el Partido Popular nadie le va a dar lecciones, puesto que 4 de cada 10 euros de los presupuestos de 2018 han ido destinados al pago de pensiones, un total de 144.834 millones de euros.